En la distancia, escucho a mis amigos. Es como si estuvieran conmigo. Hola Karu, ¿cómo estás? Oye, aprovecho que llegué temprano a mi trabajo para contarte cómo va todo. Bueno, pues por lo general mis días son muy cansados, pero estoy bien, no me puedo quejar. Me despidieron de mi antiguo trabajo por todo esto de la pandemia, pero por suerte conseguí otro muy rápido. Antes de que me regañes, no te preocupes. Siempre tengo mucho cuidado. Uso mi cubrebocas y mantengo mi distancia. Sé que me tengo que cuidar. Además, siempre que toco alguna superficie, me pongo gel antibacterial. De hecho, el otro día me puse a pensar lo raro que es todo esto, de la nueva normalidad. Pero bueno, hay que acostumbrarnos. La otra vez que iba de regreso del trabajo, me acordé de lo que me dijiste el otro día. Que la ciudad se ve extraña. Todo parece tan diferente, pero a la vez, todo es igual. Es muy raro ver a la gente usar cubrebocas y espantadas del contacto social. Pero bueno, así es ahora. O tal vez solo soy yo, que soy muy dramático. A pesar de que estoy distanciado de ustedes, no me siento solo. No sé por qué. Gracias a Dios que existen los celulares. Ya me hubiera vuelto loco si no. Empecé a tomar fotos de nuevo. Es algo que me mantiene entretenido y creo que voy mejorando. Pero bueno, me seguiré esforzando y respóndeme cuando puedas. Me gustaría saber de ti. Te extraño y cuídate mucho. ¡Gracias! 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 Alexa, ya sé que es algo anticuado escribirte por carta, pero se siente más especial, ¿no? ¿Cómo has estado? Te extraño. Acabo de hablar con Rocco. Él está muy bien y la verdad es que me dio gusto escucharlo. ¿Y yo? Bueno. Yo tengo mucho que contarte. Mis días son casi todos iguales. Tranquilo. Últimamente he pintado mucho. He pintado cosas de sueños, caras y hasta animales. Me gustaría que los vieras. También paseo mucho. Salgo a parques, a la calle. Me gusta caminar y ver a la gente a lo lejos. Creo que es una buena manera de sentirte conectado con todo. Ahí, sentada, observando. Puedo permitirme ser parte de la vida mientras estoy segura. La verdad es que a veces extraño el pasado. Los extraño a ustedes, extraño ir a la escuela en México. A veces quiero dejar de ser responsable, pero... Luego me acuerdo que no soy solo yo en riesgo. Somos todos. Y sé que es necesario esperar. Y la verdad, tengo suerte de que mi espera no sea mala. Tengo tiempo de conocerme, de pensar, de ver el mundo. Sé que no es así para todos, pero... Al menos yo sí puedo esperar. Y me gusta pensar que con mi granito de arena hago un cambio. Espero tu respuesta. Tu amiga. Tu amiga. Tu amiga. Estahga. Lo piuma. Perdona. Esto acaba de haber dado algo. Tengo mi volver atrás. Tengo que hacer sales para comer. Tecari cigarrital de la gente. Es normal. Mira. DACA. Si la edeced. Es malvere todos. Claro que quiero. Mira. Tror que haya listo. Karu, qué romántica eres No sabes la emoción que sentí al recibir algo del correo Honestamente creí que ya nadie lo usaba Pero en estas épocas la comunicación parece ser lo más valioso Me da gusto escuchar que Rocco está bien Todo parece incierto últimamente ¿Sabes? Hace poco fue el cumpleaños de mi abuelita Obviamente no pude abrazarla como hace un año Entiendo tu añoranza por el pasado A veces parece tan lejano Tuve que mandarle besos y felicitaciones desde la puerta de su casa Y ver desde lejos cómo apagaba su velita Por las noches me imagino que tú, Rocco y yo nos encontramos Y sé que si todos ponemos de nuestra parte y nos seguimos cuidando Pronto ese sueño será realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!